Por mucho tiempo, Egipto solamente era un sueño, pero un día, ese sueño se hizo realidad. Ven, acompáñanos en esta serie de dos partes en la cual exploramos el antiguo Egipto. En nuestro primer día, disfrutamos de la famosa pirámide de Egipto. Estamos en la gran pirámide de Egipto, vamos a ir, somos los únicos, no hay turistas todavía en Právaz. Es increíble. Es muy caótico, justo como las calles de Cairo. Finalmente hemos hecho todo el camino. Como puedes ver, los pasillos son bastante estrechos, pero definitivamente vale la pena, así que hazlo. Luego de que exploramos las pirámides de Giza, tuvimos la oportunidad de hacer un tour en el desierto con los camellos. Esta actividad nos hizo sentir como todo un aventurero. ¡Gracias! Exat coração en el desierto Era de Revolucionario Un avión 2 Gracias por ver el video. Durante nuestro tiempo en Cairo, pudimos visitar el lugar donde se piensa que la Sagrada Familia tomó refugio mientras se encontraban en Egipto. La Sagrada Familia tomó el lugar donde se encontraba en Egipto. El templo fue construido en honor de la diosa Isis. El templo queda parcialmente cubierto por agua debido a la construcción de la represa de Azuán, pero en los 1960 la UNESCO toma acción para rescatarlo. El templo de Azuán fue construido por Ramsés II, que fue uno de los faraones más importantes de la historia de Egipto. El templo de Azuán fue construido en Egipto. Poco a poco, este templo fue olvidado y reclamado por el desierto. No fue hasta el 1813 que el templo fue descubierto nuevamente. Al igual que Phile, este templo tuvo que ser movido debido a una represa. Una vez más la UNESCO unió fuerzas con varios países para rescatar el templo y preservarlo. El templo de Azuán es uno de los templos más importantes, ya que se encuentra en el estado prácticamente original. Aunque fue vandalizado durante la invasión de los romanos, todavía el templo se encuentra en perfecta condición. Aquí fue que tomamos una de mis fotos favoritas del viaje en Egipto. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. El templo de Karnak fue uno de los más impresionantes durante nuestra visita a Hinton. Karnak tomó cientos de años en construirse y alrededor de 30 faraones aportaron a su construcción. En el próximo video. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.